¿Qué onda mi gente? Pasando el tiempo de la cuarentena, ya llegó la Ángela, mi hija ya llegó aquí también a la casa y ahora vamos a hacer, estamos haciendo desayuno apenas, nos levantamos tarde va a ser unos huevitos con jamón, mi hija está lavando los trastes y también estamos haciendo un arrocito, me gusta mucho el arroz blanco ahí les va bueno aquí está el sartecito, vamos a echarle un poquito de aceite esperar a que se ponga un poquito caliente, ahí está, ya está hirviendo el arrocito, morisqueta, esa es morisqueta más bien y ahorita Luis Ángel está grabando, ya dice camarógrafo estrella, pero ahorita a ver que lo ponemos a hacer también ¿Cómo van los trastes hija? Ay van Buenas palabras los trastes mija de veras le gusta hubo un accidente, se nos cayó un huevo hay que limpiar ya está saliendo el arroz ya le falta casi nada ya le falta casi nada, además ya le voy a apagar para que no quede tan seco ahora vamos a los huevos después del accidente que sucedió ahorita vamos a echar los huevos aquí ahora sí viene la parte más difícil la va a hacer Luis a batirlo que bueno para los huevos que bueno para batir los huevos a ver un día de cuento un batidor de huevos profesional se va a sentar la muchachona para esperar la comida procedemos ahora sí a echar el jamoncito creo que le eché mucho aceite casi más comida una noche y la angelita me tiene que ayudar porque ella sin saber hacer comida La Angelita me tuvo que ayudar porque yo casi no sé, pero ella sí sabe, es toda una mujer, mi hija, jovencita, chiquita, pero toda una mujerona, sabe hacer comida y la balta. Ya casi queda, ya casi queda compañero, ah las tortillas faltan, así queda el huevo con jamón, y a calentar las tortillas, si son de harina, dime las calientes, dijera el Birrias, esa es una técnica ancestral que tenemos, le echamos azúcar al arroz blanco, es el postre, más que nada. Listo, ya estamos listos para comer, lo importante aquí fue que los tres ayudamos y fue un trabajo en equipo y se hizo bonito, esto fue lo que salió. Así que digas tú la presentación de chef, que digas tú así que, no, no, la verdad no, pero salió. El chiste es que vamos a comer, ¿verdad compa? Sí. Ahí está. Bueno, los invito mi gente a que también ustedes lo hagan en su casa obviamente, este, para que no salgan a la calle a comer, para que coman en casita. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias!